El hacker es fundamental para el sistema. Di Humberto Eco Los recientes incidentes de alcance mundial ocurridos en Internet no deben sorprendernos. Sabemos que, cuanto más sofisticada es una tecnología, más se presta a un atentado. Era fácil solucionar el problema de un secuestrador en un avión de hélice con cabina no presurizada. Se abría la ventanilla y abajo, en un reactor intercontinental, incluso un loco con una pistola de juguete nos tiene a todos con el corazón en un puño. El problema es más bien la aceleración del desarrollo tecnológico. Después de que los hermanos Ruin intentaran el primer vuelo, pasaron de seños hasta que Bleriot, Von Richofen, Barakad, Limburg y Balbod pudieron adaptarse a los sucesivos perfeccionamientos del medio. El automóvil que conduzco ahora ofrece unas prestaciones que el viejo 600 con el que aprendí a conducir no podía ni imaginar. Pero si hubiese tenido que empezar entonces con mi coche de ahora, me habría estrellado. Por suerte, he crecido con mis coches y me he ido adaptando poco a poco al aumento de su potencia. En cambio, con el ordenador me ocurre otra cosa. Cuando aún no he tenido tiempo de aprender todas las posibilidades de la máquina y de un programa, ya sale al mercado un nuevo modelo y un programa más complejo. Y ni siquiera tengo la posibilidad de continuar con mi viejo ordenador que posiblemente sería suficiente para mí, porque algunas de las mejoras indispensables solo funcionan en los nuevos ordenadores. Este ritmo acelerado se debe ante todo a exigencias comerciales. La industria quiere que nos deshagamos del viejo y compremos el nuevo, aunque no tengamos necesidad. Pero también depende del hecho de que nadie pueda impedir a un investigador descubrir un procesador más potente. Y lo mismo ocurre con los teléfonos móviles, grabadoras, PDA y otros instrumentos digitales. Nuestro cuerpo no tendría tiempo de adaptar sus reflejos a automóviles que mejorasen sus prestaciones cada dos meses. Por suerte, los coches son muy caros y las autopistas son lo que son. Los ordenadores resultan cada vez más baratos y las autopistas por las que circulan sus mensajes no imponen restricciones. Por consiguiente, el último aparece siempre antes de que hayamos conseguido entender todo lo que se podía hacer con el anterior. Este drama no afecta solo al usuario corriente, sino también a quien debería controlar el flujo telemático, incluidos los agentes del FBI, los bancos e incluso el Pentágono. ¿Quién dispone de las 24 horas del día para descifrar las nuevas posibilidades del propio ordenador? El hacker, que es una especie de estilista, de padre del desierto, que dedica el día entero a la meditación electrónica. ¿Habéis visto el rostro del último que se introdujo en el mensaje de Clinton? Todos son así, gordos, desmañados, mal desarrollados, han crecido delante de la pantalla. Como se han convertido en los únicos expertos totales de una innovación a un ritmo insostenible, tienen tiempo de entender todo lo que pueden hacer la máquina y la red, pero no de elaborar una nueva filosofía o de estudiar sus aplicaciones positivas, de modo que se dedican a la única acción inmediata que su inhumana competencia les permite, el pirateo, la alteración y la desestabilización del sistema global. Es posible que muchos crean que al hacer esto actúan de acuerdo con el espíritu de Sattlet, esto es, que se oponen al nuevo Molot, en realidad, acaban siendo los mejores colaboradores del sistema, porque para neutralizarlos habrá que innovar todavía más y con mayor celeridad. Es un círculo diabólico en el que el contestatario potencia aquello que cree destruir. Escrito y publicado en el año 2000.